Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Y la habíamos dejado aquí, no sé dónde Estamos aquí como en el medio de la nada ¡Ay! ¡Se nos va ahí! ¡Corre niño, corre! Nos va a vacilar, nos va a vacilar La capa esta, roja La música es preciosa, tío Vale, aquí esto es como un velero El velero del amor Ahora, ya te puedes quedar ahí Porque más lejos no voy a ir, eh Te digo ¡Ay! ¡Qué torpe eres! ¡Ostras! 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 Yo lo dejaría Ya te comprarás otra ¿No? No sé Pues este vídeo va a estar grabado en 7.20 Y 60 frames A ver si hay una diferencia en el anterior Aunque yo creo que ya se verá la diferencia Porque por lo general siempre grabo a 7.20 Y a 60 frames Prefiero los 60 frames siempre a la resolución Porque esta capturadora Me parece que no lo hace así O sea, 1080-60 frames No me da opción siquiera yo Por lo menos para juegos de la Switch Y de la Play no lo he probado Pero supongo que sale igual No sé Igual Y con juegos de la GUI así Creo que no Que ni me he dejado Creo que Con 25 25 FPS Que por eso Dejé de subir ¿Qué era? Pokémon Colosseum Y alguna más Creo que dejé de subir Cuando cambié de capturadora Porque a 25 frames No se puede subir nada En este mundo O sea Eso Eso Se te derrite en los ojos Con eso Ay, a ver No entiendo nada Oh Estatuas que están como Se ha tenido que fumar algo Este juego seguro Que luego acaba Y está ese chaval ahí Con un porro ahí Está Todo esto es un sueño suyo Fijaos que las estatuas Están Ah Ah Él la ha matado Son como polvo Están como Agonizando No, como llorando Como tristes Hola ¿Me las cargo todas? A ver ¿Qué pasa? No, no Descansar en paz Hijos míos No sé Igual pasa algo Reventándolas todas Están así como subiendo ¿No? O algo No sé O sea que en esta isla Había gente No sé Voy a ver ¿Qué pasa cuando Si rompo todas? Yo creo que sí Porque la música Va cambiando ¿No? Se está volviendo La música como más Más dramática A medida que va Que va muriendo ¿Cómo muriendo? Ahí Me ha puesto Ha salido el símbolo De guardar No sé Pero algo ha pasado Algo ha pasado A ver Se mueven Se mueven Se asusta el niño Que guay Igual son los espíritus De De la gente Que acabo de romper Ostras Ostras Que miedo Chucho A ver Buah chaval Me daría miedo Estar aquí Me daría miedo Estar aquí Madre mía A ver Zorrillo ¿Dónde me quiere usted llevar? ¿A su madriguera? Ta 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 Ahí Venga Sácame de aquí Llévame a la playita Que se está muy bien Ahí hombre Había jabalíes Si había fruta Para comer Puedes hacer vida Perfectamente ahí A ver Hombre no tienes wifi Pero bueno Ya pues Hay que saber vivir También sin Sin los lujos Del capitalismo Ahí Eh ¿Cómo hago para Para eso? Ah Agacho Pero no me deja Niño Ay Que no puedo ¿Qué es esto? A ver Puzzle Que te creo Ah Y ese es El El bicho Este Que salía A ver Voy a mirar Mejor el dibujo Vale Vale Son como tres torres O tres molinos Mejor dicho Son tres molinos Igual los tres molinos Hacen aparecer al bicho ese No lo sé No sé No sé No me interesa poner más luz Porque Total Se ve bien Pero bueno Yo lo voy a saber A ver si me van a dar algún logro Maestro antorchero Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Esto es para girar las movidas Ah Mira los molinos Vale A ver Vale Hay que cambiar la luz Ah Vale Así Ah Buah Míralo 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 Mi único poder La voz ¿Qué es eso? Ah Se lo ha llevado A ver ahora ¿Qué hacemos? Ah Tiene un nido ahí Y el muy tonto Lo deja en el nido En el nido Que está al lado Uff ¿Y cómo lo recupero? Vale En el trailer Se veía Oh Fijaos Eso es como un poblado Es como un poblado ¿No? ¿No me ha dejado verlo? Bueno No pasa nada Niño Corre Niño Ya puedes correr Ahí No hombre Ahora que volverá a subir Habrá que ir a los tres molinos igual Y hacer algo Cuanto vamos siete minutos Vamos bien Me tengo que poner Bueno Quiere Quiere matarme Entonces voy a tener Que ir Aquí Quedar en refugio Hasta llegar No sé A la cueva esa Igual no me puedo meter A ver Si me meto aquí ¿Qué pasa? En el subterráneo Aquí no puedo venir Tampoco puedo No me puedo meter Pero bueno Se podrá entrar por el otro lado Supongo Supongo Entiendo que hay que meterse En los tres molinos Y hacer algo Con esos tres molinos Me va a pillar aquí Me va a pillar Me va a pillar No voy a llegar No llego Se acabó el juego Game over Vale Vamos a intentar hacerlo bien Yendo por donde El juego me manda Aquí Me pide una llave de estas Me pide una llave para entrar Y esas llaves donde están Esas llaves donde están Vale Hay muchos sitios Por donde meterse A ver Ahí Esta Pero no me vale para nada Si ahora subo por aquí O no Me dejan ni subir Me dejan ni subir Oh O sea Son Son Como sitios así Pero no No hace nada Ay Dios mío ¿Dónde me tengo que meter ahora? Vale Vamos a intentar ir por aquí A ver Vale A ver Ay está el zorro Está el zorro Por ahí Por ahí tiene que ser Voy 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 Uff Uff Ahí Ahí Vale Este símbolo creo que estaba en la torre esa Vale Oh Fíjate Vale Vamos moviendo Ahí está Seguramente Habrá otra puerta por ahí atrás Igual Pero bueno Yo voy voy a ir por aquí Así Y ya está Venga Ya que estoy bien Enciéndete Enciéndete Ahí Ya que estoy Yo voy a encender todas ¿Por qué no me deja cogerla? Cójela ¿Por qué no me deja cogerla? Ahí No sé a qué le estaba dando Vale Ahí tenemos esa Vale Ajá Vale el dibujo Vale 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 Revela la manera En la que Para hacerle daño Que será Generando Alguna tormenta Y que le pegue Tal zambombazo Que Que se quede ahí En el sitio Vale De todas formas A ver Eh Tenemos que ir No sé A esa vamos No sé si se podrá Yo creo que esta zona Es solo para ir a esa torre De ahí A ver Aquí no puede venir Ah Vale Por aquí Por aquí Por aquí Venga Supongo que la llave Que hemos cogido Será para esta de aquí No estará todavía Tan Qué guay Es que Me 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 Dime Ah Y Qué Ah Coño Claro Ya me imaginaba Yo Sí Sí Bueno Eso te lo Podría decir Cualquiera Sí Vale Pues nada Nada Ya seguiré Mirando por ahí A ver Qué Qué se saca Pero bueno Hay sitios En los que se hace Aquí en el País Vasco O sea Igual en alguna Academia Incluso aquí De Basauri O de por aquí También lo hacen En Basauri Creo que hay alguna Para eso Bueno no sé Ya lo miraré Vale Es que Estoy grabando Igual sales En el vídeo La casualidad No Luego hago un corte De igual ¿Qué va a salir La biblioteca ahora? Vale Vale Bueno Venga anda Saúl Bueno pues mi novia Aquí Preguntando cosas Un día voy a hacer Voy a hacer Bueno Luego comento Al final del vídeo Porque creo que no es el momento De decirlo Pero bueno Lo voy a decir Cuando acabe el vídeo A ver A ver Por aquí A ver Vale Este es de tiempo limitado Este es de tiempo Ay pero espérate Me da igual que se acabe Porque quiero investigar Un poco Ah vale Vale Volver a activar esto Y esto Uh está muy alto ¿No? No La noche Vale Me tengo que dar prisa Entonces lo que voy a hacer Es subir por las escaleras Y desde aquí arriba Podré Ahí está Ahí está A tiempo de sobra Que se abra esto Ahí está Se cerrará ahora Entiendo Sí Ahora Con nada Eso del día y la noche No lo he entendido Oh Constelaciones Y sombras Vale Sabrá que giarlo Vale Pero que tengo que subir Para arriba igual En lugar de Vale Esto Me va a seguir A mí Así Evidentemente Ponerme así detrás Y sube para arriba No Sube para O sea Sube para abajo No Va para abajo Si me pongo Aquí Vale Esto sube Por aquí A ver Si me sigue Por aquí Se pondrá No Se pone de noche Ah vale Joder Ah Vale Tengo que Tendrá que Dar la vuelta Por aquí Un poco Un poco Más Y que esté Fijo Para poder Ah no Un poco más Ah Pero no me deja No Tengo que encontrar La forma A ver Si me pongo aquí De qué manera Se bajaba No Cuando le da A ver A ver Bueno Entonces Me voy a tener Que dar prisa O sea Que se ponga aquí Y ahora Dame aquí Sonido O Ni eso Sube Y no A ver A ver A ver No Ahí No De qué Es que Yo creo que no va a haber Un No ¿Por qué ¿Por qué lo hace Tan Tan A ver No Así Tampoco Es cuando Es cuando Le da Al No Hombre Ahí No No Un poco Más No No Lo pillo No No pillo El chiste No pillo El chiste Y seguro Que alguno Lo está pillando Y está Diciéndome Inútil Pues mira Chicos Si Inútil Ah Hay alguna En alguna Posición Está Para Que se quede fijo. No, ahí no. A ver. No. Ahí me está mirando, pero no quiero que me mire a mí. A ver. Es que así baja. Así baja, pero... No quiero que baje. Si me pongo yo ahora aquí... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Sube. Que se cae el niño. Ahí está. Oye, eso no ha sido fácil, ¿eh? Eso no ha sido fácil. Pero bueno. Está chachi, está chachi. Me gusta, me gusta. ¿Cuánto vamos? ¡Uh! 20 minutos ya. Pero bueno, entre cortes y rollos. Vale, vamos a ver si completamos este. Ah, desde aquí me ve. A ver. Se sube para arriba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Y me hace sombra. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que me hace sombra! Vale. Te agradezco la sombra. Pero... Por aquí. A ver esto. Ah, esto lo puedo mover. Vale, vale, vale. No. Esto por aquí. ¡Ah! Petróleo. ¡He encontrado petróleo! Pero... ¡Ostras! ¿Qué es esto? ¡Uh! Ah, bueno. Oye, pues mira. Pues me hace sombra también. ¡Qué guay! Tengo que jugar con la sombra. No, aquí no, hombre. Ahí no. En el otro lado. Tan pro no eres. Vale. Vale. Menos mal que tenemos sombras aquí. A ver si llegamos. Bien. Ahí. Ahí, 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 ahí. Por los pelos de un calvo, ¿eh? No nos ha pillado, pues porque no ha querido. Vale. Estamos aquí. Esto se tendría que parar. Porque no me voy a poder subir ahí. No. No salgas. Bueno, no sé. Gente, lo vamos a dejar aquí. Y ya en el capítulo siguiente. Yo creo que este ha estado bastante chulo. Suelta. No. Además, esto hay que pararlo. Así que nada, gente, lo he dicho. Que nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao.